Buen familia que me escuchan en todas partes del mundo, ustedes saben lo que es noticia, pero noticia de último minuto para que lo conozcan. Tenemos que destacar algo muy importante. Lo primero, ¿lo colocaron en un lugar? Sí. ¿Lo colocaron en su lugar? Sí. ¿Lo dejaron en la calle? Sí. ¿A quién? A Freddy Bernal. Lo dejaron totalmente en la calle. Porque les paga semanales a obreros de la educación, 25 semanales. ¿Ustedes saben qué es eso? ¿Ustedes pueden creer que salen diciendo y hablando de que todo está bien? Sobre todo Freddy Bernal que invita a personajes de otros lados a que vengan y hagan aquí y digan que todo está bien y todo está bonito. Pero definitivamente es lo que son. Y es por esto que ahora a esta profesora la quiere. La queremos, primero, nosotros los opositores, los venezolanos, que somos un 98% que los apoya a los docentes, que apoyan la libertad y apoyan a esta señora que ha tenido los pantalones que ninguno ha tenido. Que otros se escudan o se esconden. Pero esta señora no. Su grupo de trabajo ha tenido pantalones y han viajado por todo el Táchira. Y como viajaron por todo el Táchira y por todo Venezuela están viajando, demostrando la realidad de un país y haciendo vivir a los profesores lo que hay que vivir. Ahora ellos la quieren. Si me voy a entender, van a empezar, están buscando la manera de cómo no siga dando vueltas por Venezuela, no siga paseando por Venezuela, haciendo lo que está haciendo. Y están planeando entre ellos mismos por dónde buscarla y llevarla, como han hecho con miles de uniformados, de políticos. Porque esta señora está haciendo brillar un país de nuevo y los está moviendo. Ella está dándole la vuelta a Venezuela. Y como colocó y ha puesto a más de uno, y escúcheme bien, ha puesto a más de uno en su lugar, le ha dado una pastillita de ubícate. Dicen que las redes sociales, que el gobernador del régimen del Táchira, del dicta de Miraflores, Freddy Bernal, estaría pagando sueldos por debajo del salario mínimo. No nos sorprende, porque para ellos, mientras ellos estén bien, el resto no importa. A los obreros de la educación, que dependen de la gobernación en dicha entidad. A través de un video publicado se pudo apreciar que en medio de las situaciones que se han presentado por los educadores, una ciudadana dijo que Bernal paga 25 semanales a obreros de la educación por su trabajo. Este monto no cubre el salario mínimo, ni siquiera estipulado por el mismo régimen. Y es aquí donde nosotros vemos cómo están las cosas. Los obreros educacionales, dependientes de la gobernación, le pagan a razón de bolívares 25 semanales. Ustedes pueden creer esto. Esto es del último. Ni siquiera llegan a 130. Que es un salario mínimo, pero triste. Que no sirve para nada. Pero aún así le pagan menos. No queremos más gobernantes así, dijo ella. Dijo esta señora, que es de la cual estamos hablando en este momento, que es la señora y profesora Elsa Castillo, que ha estado dando una gira por Venezuela, llevando lo mejor de ella y hablando lo que está sucediendo en un país donde solo quieren que hagan silencio los que están sentados en Miraflores. No les gusta cuando las cosas pasan de esta manera. Un pueblo cansado del régimen y del adicto en Miraflores. No estamos hablando de tres gatos. Estamos hablando de un país entero que sigue dando a las calles, sigue hablando en las calles y sigue pidiéndole, sobre todo a estos señores que se sientan en Miraflores y sus gobernantes que son lo que son y que no se puede tapar el sol con un dedo. Estos señores hacen esto y ahora están buscando la manera de cómo frenar lo que está pasando en la actualidad. La gente se cansó, familia. El pueblo está cansado y está cansado de lo mismo, de ver que los sueldos no alcanzan, de ver la situación de los venezolanos dentro y fuera, porque afuera también hay situación, porque se fueron y no han podido alcanzar las metas o no han podido enviarle a sus familiares a Venezuela. Esto, esto es una realidad que se está viviendo en la actualidad de nuestro país y no se puede tapar, simplemente no se puede tapar. ¿La están buscando? Sí. Están viendo a ver por dónde, cómo, entre Dios, Dinico y todos ellos que sí sean su buena vida, como dijeron los obispos. Pero, esto es noticia, esto es información, esto está pasando y te lo quería compartir a estas horas del día. Gracias por llegar a este punto, ser parte de esta hermosa familia que todos los días nos unimos a este llamado de libertad. Y la frase del momento es la siguiente. Si el día está nublado, no importa, no interesa. Tú, sé tu propio sol. Trae tu propio sol. Que un día nublado no arruine tu día, tu momento. Tu minuto, tu hora, tu actualidad. Conviértete en tu propio sol y verás cómo puedes alumbrar en gran manera, no sólo a ti, sino a muchos más. Gracias por compartir, multiplicar y extender. Un abrazo y hasta una próxima.